¿Podrá este carro contra la pared? ¿Contra la subida más dura de Bogotá o será que se cuelga? ¿Ustedes qué dicen? El día de hoy estamos aquí en el barrio San Blas, en la parroquia Santa María de la Luz porque ustedes saben que esta es la subida de la muerte, le dicen la subida de la muerte esas paredes que están allá están vueltas nada de carros que se han estrellado en esa bajada que viene de ahí y ahorita se las muestro. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es subir en el carro eléctrico más vendido de Colombia un C-Dow D2S en este carro. ¿Podrá este carro contra la pared? ¿Contra la subida más dura de Bogotá o será que se cuelga? ¿Ustedes qué dicen? Miren, ahí está la subida más dura, ya les muestro. Miren esa mierda. Ahí está la subida más dura de Bogotá, le dicen la pared a esa vaina. Y allá, de una subida que allá, pero es que esa subida es más dura que la de allá. Entonces vamos a subirlo acá. Vamos a ver si lo logramos. Este carrito, un C-Dow D2S. ¿Ustedes creen que esa? La vez pasada lo intentamos con un quit y lo intentamos tres veces. Se nos colgó en dos y al final sí pudimos con un quit. ¿Podremos con este? Bueno, algo que me preocupa es cómo vamos a bajar. Eso sí me preocupa porque este carro no tiene cambio. O sea, no hay forma de ponerlo en primera, ni en D1, ni en uno, ni nada. O sea, no tiene forma. Eso me preocupa un poco. La idea sería regularlo con el freno y que no coja mucha velocidad porque ¿qué más podemos hacer? Eso me preocupa, la bajada, la subida. Bueno, vamos a ver si sube. La verdad, si no sube, me sentiría feliz porque diría que no me toca bajar. Bueno, vamos a encender al C-Dow D2S. Aquí tiene un frenito. Le hundimos el botón de Start-Stop con el freno puesto. Le quitamos el freno de mano con el pie. Traque. Nos vamos a R. Yo es que hay que quitar el freno de mano. Mucha hueva. Eso no lo tienes en el pie. La costumbre, señores. La costumbre. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿No sube o no sube? Bueno, aquí la única. Esto solamente tiene DNR. O sea, no tiene cambios, no tiene ninguna. ¿Cómo subir una laluma más difícil de Bogotá en carro eléctrico? Muy sencillo. Listo, aquí ya le ponemos N. Nos vamos a D. Bueno, vamos a subir a mierda. A ver si la sube. ¿Ustedes qué dicen? ¿No sube o no sube esa vaina? La pared. ¿Qué opinas de la pared? Uy, no. Qué grosería. Uy, no. Si yo nunca había subido una subida tan cierta. Un carro manual a gasolina, mucho trabajo le costaría subir. Esto vamos a ver si este sube. Le metemos todo el acelerador y... 18. Uy, sobrado. Y hay un par en esa esquina. Sobrado, señores. No subió. Sobrado el Cheedow D2S. Sí, señores. Muy bien. Sebas esperaba que subiera o no subiera. A la verdad, yo sí le tenía feo el carro. ¿Cómo es un arranque en subida con un carro de estos? Muy sencillo. Sacar freno. Ir a la aceleradora ahí mismo. Y ahí mismo el carro arranca hacia adelante. Simplemente se saca el freno y vamos al acelerador y ya. Bueno, aquí nos vamos a devolver. Esa subida tiene la misma inclinación que esta, pero no quiero cogerle tanta ventaja en la bajada por lo que les digo. Pero es que este carro no tiene asistente de bajada ni nada. Entonces sí me da como cosa que el carro... Bájalo desde allá en la subida es la misma. ¿Cierto, señores? ¿Tú qué opinas? ¿Esto está más duro o no? ¿Está igual? Sí, está igual. Está igual, pero es que no quiero que el carro me comiden. Es que... Sí, güey. ¿Ves esa bajada? ¿Ves esa bajada, marica? Es que está muy cerda, güey. Listo. Vamos a traer esa D. Y yo, bueno, con el solo frenito jugando. Está mi restelo para atrás. Acelero. Y ya. Sí, señores, un carro eléctrico. Hijo de puta. No, pues la verdad le estoy uniendo casi todo el freno. Le estoy uniendo casi todo el freno. Y sí, vamos a 6, pero creo que no da más. O sea, creo que parar no podríamos parar. Qué susto, güey. Estamos uniéndole aquí casi todo el freno. Y bueno, finalmente... ¡Oh! Llegamos abajo. Opiniones, ¿sebas? Casi morimos. Más o menos. Subo, subo fuerte. Bueno, ahora vamos a ir a la otra que fue con la que nos colgamos en el quit. Vamos a ir a la otra. Esta también es muy peligrosa, pero la inclinación es menor. Ya se van a dar cuenta. Bueno, aquí está la inclinación. Le metemos... No creo que haya necesidad de meterle todo. Miren, aquí está la otra subida. Miren, ahí estamos. Vamos subiendo relajados. Vamos metiendo el acelerador un... 60% no hay necesidad de meterlo todo. En el quit se había necesidad de ir en primera con todo el acelerador adentro. No. Este carro con ir con el 60-70% de acelerador va subiendo. O sea, en conclusión podríamos decir que el carro eléctrico sí tiene mucha más fuerza que el carro a combustión. Mucha más. Uy, qué hijo de madre huecote. Este carro en los huecos se da durísimo. Listo. Bueno, ¿qué opinas de la última parte de la subida, Sebas? Ah, ¿con esa parte? Sí, sabes. Esa sí me perro como un poquito. Ahí fue donde nos colgamos con el quit la vez pasada. Ah, uy, es que siempre está fuerte. Bueno, vamos a ver. Aquí le aceleramos durito. Run, 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 listo, llegamos. Bueno, vamos a ver si volvimos ahí. La vez pasada con el quit nos col. Este pedazo te me parece que es más duro que la de allá, ¿cierto? Claro, sí, sí. La gente en los videos había dicho, en los comentarios dijo que la de allá era más fuerte que esta. No, no, es que las cámaras mienten mucho. O sea, digamos que este pedazo, digamos que al principio esa subida sí es fácil. Entes, ya sabes que yo hasta con volcata de subido, pero es que suben hasta cierto punto. Bueno, vamos a ver si subió o no subió. Uno, dos, tres, va. Sí sube, miren. Sí subió el Cheedow. El Cheedow sí subió, señoras y señores. Y la cosa que es bajar, porque no tiene, es que, eso es lo malo. Hay carros eléctricos que sí tienen como asistentes, pero este no los tiene. Entonces, eso sí me da como cosa. Uy, madre, le estoy uniendo todo el freno y no. Casi no baja. Pero sí lo logramos, señores. Grande, lo logramos. Conclusión, el carrito eléctrico anda más que el quit. Bueno, no nos toca bajar esa mierda. Seba está preocupado. Yo la verdad nunca lo he visto tan preocupado en la historia del canal. Nunca lo he visto tan preocupado. Seba sentó a la historia del canal. Seba está. YouTube graba su propia muerte, güey. No. Uy, marica. No, pero no. No, si bajó de allá arriba, en reversa, baja aquí. Es que estamos muy empinados. Muy empinados. Este carrito es muy inestable, marica. Pero bueno, si lo logramos, señores. Vean, nos paramos duro por ustedes, señores. Por ustedes nos paramos re duro. Solo pase un B13, suscríbanse, o sea. Muy bien, o sea, arriesgamos nuestra vida, nuestra integridad. Hasta el chido lo arriesgamos. Miren, hay jokes con defensas. Y listo y vamos. Muy bien. Muy bien. Este video fue patrocinado por jokes con defensas. Bueno, pero subió, señores. Miren, entonces era solo cuestión de ir hundiendo el acelerador todo. Todo el acelerador en D en la última parte de la subida. Ahora. La bajada si toca todo el rato en D. Estoy hundiendo los frenos. No lo estoy bombeando porque bombearlos los podría dejar. O sea, se podría quedar sin freno del carro. Entonces, sin bombear o nada. Una presión constante. Cada vez se le estoy suavizando más. Por lo que la bajada cada vez está más. Suave. Allá en esa pared donde la gente se ha estampado. Camiones, volquetas, carros, motos se han estampado allá abajo. Hay gente que inclusive ha quedado en el techo de la iglesia. Una chica una vez en una moto abajo y quedó en el techo de la iglesia. Pobrecita. Entonces, bueno. Ahí está, señores. Bueno, hicimos la bajada con mucho respeto. Toda la cosa. Pero lo logramos. Lo logramos. Y nada. Para los que quieran mis claves presenciales. Claro que ya se están dictando. Pero la información se da por Instagram como arroba vicentico raya al piso B13. Es el único sitio donde damos información para las clases de conducción presencial. ¿Listo? Refuerzo de conducción presencial. Si usted no vive en Bogotá o no le respondí, no se preocupe. También les tengo mi curso virtual en Patreon. Es como un OnlyFans pero de tutoriales de manejo. ¿Listo? Entonces, ahí yo les subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Y además, les soplo el examen práctico de conducción que hacen en las academias para sacar la licencia. ¿Listo? Ahí está. Un examen que hicimos con un alumno. Sacamos como el 98% o 100% en mi curso virtual en Patreon. Entonces, vayan, se inscriben. Aquí abajo les dejo el link como comentario destacado. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!